Ahora que por fin ya he logrado no pensarte demasiado, tu pregunta sobre mi Ahora que mis ojos se han secado, que en mi cama no te extraño, llegas solo a confundir Que te da el derecho de hacerme dudar, si tú eres el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño, déjame aquí, en donde me rompiste Llegándose el corazón, y a ti no te importo, por eso que haces aquí